Hola a todos, soy Poli y bienvenidos a 12 días de Navidad Como podéis ver, tengo ya el árbol medio montado y veis ahí lo que parece una bolsa de basura que no es una bolsa de basura, es una bolsinha con todas las bolas y todos los adornos de Navidad porque hoy viene el maravilloso vídeo de montando el árbol de Navidad así que yo ahora le voy a dar el play al vídeo de Auronplay que tengo ahí detrás de la cámara me voy a poner a montar esto y a vosotros os voy a hacer un cámara rápida para que podáis ver como monto el árbol de Navidad obviamente no puede faltar será que eso es lo que voy a encontrar es lo que está en el vídeo de vosotros lo dejaremos ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo 12 días de Navidad ¡Adiós!